Dime, ¿y esta? ¿De qué tú te ríes? Idiota ¿Por qué tú hablas así? ¿Por qué no la conoces? ¡Cállate! 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 ¿Qué es eso? Ya tú llegas a mi carita de mí me he jalado ¡Quítate tú! ¡Buena! Ya ves mejor que llegó ahí ¡Saludos! ¡Ay! ¡Llego tú! ¡Bugas Roca! Sí, tenía mucho que no venía para acá porque Tenía visto un show allá Esto lo voy a hacer otra vez, así que alargate Vengo a ver a mi esposo, tenía mucho que no lo veía Mi marido Siempre está metida, siempre ¿Dónde está él? ¡Míralo ahí! ¡Hola! ¡Ay Dios! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Y qué estás aquí, jodido Bugas Roca del Diablo? Eso es lo que yo quiero saber, explícate ¿Qué estás aquí? ¿Tú y yo somos algo? Claro que te vemos aquí Vete de aquí porque tú no estás aquí Tiene que estar aquí porque estás en su casa Sí, yo sé pero tenía mucho Me diría que tú te metiste allá Y te cumplí la vaina esa Entonces esa ya no venía yo más para acá con miedo Es que tú no somos nada para venir de Bogajón para acá Yo no llamo con maricones ¿Cómo tú dices esto? Dime ¿Qué tú y yo somos? ¡Míralo! ¡Vamos a ver este espectáculo! Dime No llame a nada Es que tú me hacen aquí ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¡Este bugarrón! ¿Qué bugarrón? ¿Quién es? Ese tipo de amigo mío de él que mete patalita y tú sabes porque éste se mete todo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo dije que no quiero aquí Yo tenía mucho y venía a saludarlo porque era amigo mío Déjalo ahí ¿Qué es tu amigo? ¿Qué es tu amigo de ti? Óyeme ¿Entonces tú eres amigo de él? Este es mi amigo de este mundo Amiga, ¿tú vas a escuchar? Está bien ¿Qué es? ¿Qué es mi esposa? Ya vete Es tu hermana ¿Quieres que te lo demuestre? No, ¿cómo? Espérate 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 Aguanta que somos nada Somos amigos Somos amigos Es para que tú sepas No, hay que saber No, hay que saber Yo también me conformo que si te puedo hacer un cartel Me dice la buspa La que? La buspa Me dice el ámbulo Agarra y vete ya porque está bueno Exacto Mira esto No me tope No, a mí no me tope mi mano Arranca güey Arranca ¿Ese es tu? Arranca Arranca ya Arranca 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 Me da te voy a decir algo Te quiero medallarle Oye Yo te voy a decir una cosa a ti Ah, yo no joder con maricones Cállate No joder conmigo No joder No, no joder Yo sé que eso es vos No, no te voy a decir No, no te voy a decir ¿Por qué tú tienes que enseñarle? Yo soy tu Me tuve Oye, me tuve No te voy a decir que te me vayas ¿Qué te voy a decir? Oye ¿Qué te voy a decir? Oye Ya si te voy a decir que te conozco Ya lo sabes Se lo voy a decir No, que yo no dije a ella Que ese hombre es amigo mío Que vente para salir Porque es un bucarron el día, ya estaría... Mi esposo no tiene ningún bucarron. ¿De qué es la niña? Un bucarron tanto. ¿De qué es la niña acá? La niña la está cuidando. Ella la está cuidando. Mira, voy a atender a tu muchacha. Sí, eso es lo que te va a hacer. Mira, a mí no me toques, te estoy diciendo a ti. ¡Cállate! Límpale a los mocos, que hacemos cosas. Oye, me voy a bañar para que vamos a dar una vuelta. ¿Vuelta? Yo voy solo. Para donde tú vas solo. Hace una diligencia. Tengo una cita para... Me voy a bañar, voy a salir contigo. Tú me prometiste que me ibas a sacar. Te ibas a sacar más fuera de la casa, sí, yo sé. Seguía jodiendo. Eso me lo voy a dar cuenta de ti. Ok. Yo no sé, pero esta situación no cuenta mucho. Ah, pues ya te ha gustado y me voy. Está bien, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bañando tuyo. No, no, bañando. No, yo te voy a dar mejor que te bañe. Venga, necesito que tú me estés bien. No, churre loca. No, muchacha. Su asco. Porque es que tú me tienes agua a mí. Yo me baño de vez en cuando. Ah, pero si es diablo. Pero ven, churre. Vete a pillar. Vete un rato. Pero este hombre no me da amor. Ay, que lo llevo a sacar de esta huella. Cuando no la jodía loca, la cuñada. El avionazo, la mujer mía. Diablo, cansado que estoy. Y ahora viene un maldito maricón, un pájaro al diablo. Y eso es algo, ese maldito jugarrón. Mira, yo voy a estar chateando a él. Él ya está, pero ni mi mamá ni mi papá. Hay que tener que estar chateando aquí en la casa. Mire, mami. Yo soy tan gorda para que le dé a mi maricón. Mami, yo quiero decirle... Y este payaso ahora. Al oído tantas cosas... Y este payaso... Mi novio. Jesús Santísimo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo no? ¿El novio es tuyo? ¿Esa es la gran? Sí. ¿Más respeto? ¿Y qué es lo que tú? ¿Tú eres Tito o qué? ¿O ladrón o su perro? Es Tito. No te voy a ver qué es lo que es. Mami, yo quiero decirle... Y de cerquita al oído tantas cosas bellas que yo he sentido. Quiero decirte cosas, cosas maravillosas. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Tú te lo decís cosas maravillosas. Como son dos locos los dos. Mira el mismo cabello. ¡Cállate! Pero Juan, ¿cuál es el problema contigo? No, no. Usted te dice por ahí. Todos son dos mongolos. Aquí yo no quiero hombres. Tú te vas a dejar ahí y te vas a dar a casa. No, no, aquí yo no quiero hombres. Para afuera. ¿Qué es lo que usted dice? Para afuera. Para afuera usted quiere hombres. Usted es carojo. Aquí no quiere maricones. Y aquí no se hace tan novio tampoco. Miren este mal. Un arendecito seco. ¿Qué tú vas a decir? Yo puedo hacer lo que se me peguen mi maldita gana. Usted no tiene ganas para hacer lo que le dé su gana, no yo. Para que le quede claro. Y aquí no traiga excluirte. Oye, ve acá tú. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ve acá. Me estoy bañando. No, explícame esta vaina de un hongolo que trajo aquí a la casa y es el novio de ella. ¿Dioli? ¿Qué dios? ¿Y tú lo conoces? Ese es el novio de ella, déjalo tranquila. Es su a. Como tú. Es justo igual ahí todos tienen los dos. Pa' que es ridícula. ¡Cállate! Porque tú estás con esa mujer que tú quieres y nadie te encerá collazo. Yo puedo, cállate la boca. Ese es flaco igual que tú y lindo igual que tú papi. A mí lo comparen con esa lacra. Oh dios, llámame a la puerta. ¿Y tú tranquilo a mi hijuela? No quita tu mamá. Ay dios, pero a mí me da risa. Dios mío. Uno no puede traer un novio aquí. Un novio. Que yo tengo doce años. Es que tú no tienes que traer ningún novio aquí a la casa. Porque si tú vas a buscar un novio por donde buscas algo que sirvas. Tú estás buscando unas reliquias que la basura ni la basura no quieres. Pues te digo algo así que me da los cuartos y mantienes a tu mojito porque no trae nada. ¿A cuál mojito mantienes? Sea aqueroso, ¿qué vas a conseguir cuartos? Tú ves que me hubieras un buen pelo ahí. Cállate. Primero mandalo a pelar. ¿Por qué tú hablas tanta mierda y sinceridad? Porque eso es lo que es una mierda. Mira lo que tú consigues. Lacra. Púscate. Un chabasquito lindo así como yo de perfil. ¿Tú no estás viendo lo que yo? Un chabas como un papi que gusta. Oye, tú me dijiste lacra. ¿Por qué tú me dijiste con tantas mujeres? Cállate. Ah, porque ahí tú usas bocas. Tú me dijiste lacra. Eso es lo que tú ves. Bueno, cuál es tuyo. Porque tú eres más feo que el diablo. Tú me dijiste lacra. Pues una lasquerita lo que tú eres. No le digas lo que tú eres a nadie. No me copias. No, 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 no. Ridícula. Ay, pero la copio. Me dio algo. Estás cansado. Ahora voy a callarte a la mamá tuya. Si se puede salir mi chatea, mi amor. Ah, con un amigo. ¿Por qué tú no llegas? Ah, un amigo. Porque yo te he pintado aquí, bella. Yo soy total que te he pintado aquí. Yo no he dicho eso. ¿Y qué? ¿Los quedamos una huelecita? A ver si yo no. Vamos. Tú sabes lo que yo quiero. Lo que tengo para el día que no da. Oye, oye. Oye, oye. Y esa confianza. Y esa confianza. Y esa confianza. Y esa confianza. Oye, 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 oye. Ustedes tienen que disucidirte. Porque en todos lados yo no voy a saber que ese pájaro pareja ahí. Y tú te quieres tener una novia, flaco. Tú y yo vamos a tener problemas. Ya, oye. Ya, oye. Ya, oye. Tú y yo vamos a una cosa. 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 Estate quieta. Tú no te metas en tu pecho. Dime. ¿De qué tú te ríes? Idiota. ¿Por qué tú hablas así? Porque tú no lo conoces. Yo quiero saber que... ¡Cállate! ¿Y este aparato? ¡Cállate! Ese es el lugar de tu pecho. ¡Ese es el lugar de tu pecho! ¡Ese es el lugar de tu pecho! ¡Ese es el lugar de tu pecho! ¿Cómo te voy a hacer eso? Dime. No, dime. No, dime. No, dime. ¡Pero, dime! ¡Pero, dime! ¡Pero, dime! ¡Pero, dime! ¡Pero, dime! ¡Pero 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 dime! ¿De dónde aparecí? Este aparato reproductivo. ¡Nunca le digas a alguien lo que tú eres! ¡Pero dime! ¡Oye! ¡Pero dime tú! ¡Pero dime tú! ¡Oye! ¡Y tú! ¡Déjate esta cosa de marido ajeno! ¡Yo no soy ajeno! ¡Yo soy soltero! No le veo la frente que dice que es ajeno. No le veo. Tú agarras con tu oído y te descargas por el niño. No veo que dice que es ajeno. ¡Ah! Tú que te queriste, eh! ¡Mocosa! ¡Mocosa vieja para la casa! ¡Ya puedo decir algo! ¡Diga donde te quieras! ¡Para su casa! ¡No! ¡Ya ven conmigo! ¡Pero oye la hora! ¡Movámonos! ¿Para dónde? ¿Tú no vas para allá, muchacha? ¿A ti no te llamaron? ¡Mira la que yo subo al callador! ¡Pero dime que tú vienes! 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 ¡Encerrada! 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 ¡Ven! ¡Me voy a dar algo para acá! ¡Mira, ¡encerrada! Gracias.